Hoy estamos reivindicando a las compañeras, a las mujeres, a través de la participación de ellas en el programa Sembrando Vida. De cada tres sembradores, una participante es mujer, y eso es muy importante para la zona rural de nuestro país. Y colocando en el centro al ser humano y basándonos en la cultura y el conocimiento. Eso es lo que estamos haciendo como Sembrando Vida, esa reivindicación. Y aquí mostramos y saludamos a todas y todos los que nos están viendo a la familia Sembrando Vida. Nosotros decimos, esta es nuestra familia, la familia Sembrando Vida, donde en el centro está el sembrador, la sembradora, el técnico social productivo, nuestros becarios. El día sábado platicará Luisa de los becarios, pero en Sembrando Vida han sido una pieza fundamental, tan fundamental que es el único programa que nos permiten que no estén 12 meses, sino 24 meses. Ellos han sido tutoriados específicamente por los técnicos y ellos han aprendido de agricultura orgánica, han aprendido de sistemas agroforestales, de la milpa intercalada con árboles frutales y se han reenamorado de su espacio de vida y de que pueda haber una expectativa de felicidad en su territorio. Eso lo vuelve bello. Y están nuestros compañeros y compañeras facilitadores y coordinadores territoriales.